Buenos días, buenos días, qué madrugada, ¿eh? ¿Tienes claro? ¿Tienes claro, Gonzalo? ¿Seguro? ¿De verdad? ¿Para qué? ¿Espera un momento? ¿No lo sabéis? ¿Qué es lo que se pasa? Sí, porque aquí empezó a dos, una cantidad de... ¿Espera? Muy bien. Buen día. No, es que era igual, porque si... A ver, no... Espera un momento. Yo no quiero estar a nadie. Vamos a estar a nadie. Siempre igual. Hola. Espera. Un minuto. Por favor, un minuto. Hola, padre. Hoy puede ser uno de los días más importantes de la ciudad de Orense, y por eso hago un llamamiento para que toda la población, todo el censo, vote. Lo peor sería quedarse en casa, porque lo único que se consigue con el abstencionismo es que los demás elijan por uno, con lo cual no debemos permitir que los demás elijan por uno y todo el mundo debe ejercer su derecho al voto, porque la política y lo que ocurra hoy nos va a afectar a todos. Hola, nos va a afectar absolutamente a todos, con lo cual debemos todos tomar parte y no abstenernos. Así que pido que todo el mundo a todas las urnas y todo el mundo aporte su decisión y que sea un gran día hoy. Gracias. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar un placer. Hasta luego. Por cierto, a la noche de hoy. Yo no sabía. ¿Qué tal está? Bien. Está bien. Lo he visto allí en el negocio, pero no. Está bien. Dale un par de las manos. Chao. Gracias. Gracias. Como voy en una lista, pues tendrá que ser político, ¿no? Todos los políticos dicen lo mismo en este momento. Dicen, esto es la fiesta de la democracia. Pues yo no estoy de acuerdo. Esto no es ninguna fiesta. Esto es algo muy serio. Hoy decidimos con nuestro voto quién va a gobernar nuestra ciudad los próximos cuatro años. Por lo tanto, es el momento de hablar. Es el momento de opinar. Hasta ahora, la gente hoy que tenemos redes sociales, le gusta mucho decir cosas y hablar y opinar. Pero donde se habla es aquí, el día de las elecciones. Por tanto, esto no es ninguna fiesta. Esto es una cosa muy seria. Y es, para mí, el día de la responsabilidad. La responsabilidad ciudadana. A ver si todos somos responsables. Venimos, votamos y opinamos donde hay que opinar, que es en el colegio electoral. derecha. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es el colegio electoral. Es el colegio electoral en la ciudad de Venezuela. Es el colegio electoral. Y la reforma electoral. ¿Qué tal? Por tanto, en el colegio electoral. Ahora, sí. A ver si los colegios electoral. ¡Gracias! ¿Alguien? ¿Ya lo encontré? ¡510! ¡510! ¡Sí! ¿Aquí? Acabo de votar y me gustaría recordar a todo el mundo que esta es la fiesta de la democracia. Hoy se habla mucho de los nativos digitales, la gente que nació después de que los ordenadores formasen parte del entorno y de los que no somos nativos digitales y se habla mucho de las diferencias entre unas personas y otras. Pero también podríamos hablar de los que son nativos de la democracia o los que nacimos antes de que hubiese democracia en España. Yo, concretamente, nací en el 62. Y ya saben ustedes que la democracia sobrevino después de la muerte del anterior jefe del Estado, dictador Franco. Yo creo que quienes nacimos después, o sea, quienes nacimos antes de que hubiese democracia en España, le damos otro, me parece que le damos un valor más fuerte y con más sentido al hecho de votar y al hecho de que podamos elegir libremente a nuestros representantes públicos. Entonces, me gustaría recordar a todo el mundo, pero en especial a quienes no son nativos de la democracia, que la democracia hay que trabajarla cada día, que no está garantizada como el aire o como el viento y que no puede descuidarse. Y una de las principales cosas que uno puede hacer para eso es acudir a votar y no quedarse en casa. Nada más. Gracias. Bueno, buenos días. Estamos hoy en el día de las elecciones, un día muy importante para Ciudad Orense. Espero que haya una gran participación. Rodríguez Garrido María Teresa. Rodríguez Garrido María Teresa. 6, 5, 8. Buenos días a todos. Estamos en el colegio electoral que me corresponde para emitir mi voto. Animo a todos los sorensanos a votar. Y bueno, tanto como derecho de ciudadanos que somos, como obligación que tenemos ejercer este derecho. Y nada, que haya suerte. Buenos días. Gracias. Solo votas municipales. Muy bien, gracias. Chao, muy bueno. Bueno, pues es el día más importante para la democracia, que es el día que los ciudadanos pueden elegir cuál es el futuro de nuestra ciudad en los próximos cuatro años. Buenos días. Los partidos hicimos unas propuestas durante los 15 días. Otros partidos tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo anterior para visibilizarlo y para ver la capacidad de trabajo y de esfuerzo que estamos dispuestos a hacer por esta ciudad. Pedimos simplemente que nadie se quede en la casa, que todo el mundo veña a votar, que es el momento de decidir y no vale después queixarse de no haber votado. Hay que tomar una decisión, hay que animarse, es la fiesta de la democracia y vamos a votar todo el mundo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muy buenos. Álvarez votó de Félix. Ah, sí, Álvarez votó de Félix. 23. 23. Para 5. Sobre. Sobre. Bueno, amigas y amigos de Orense y Árvila Televisión, como pueden ver, acabo de ejercer mi derecho al voto. El voto es un derecho que tenemos todos. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar a Orense votando. Asiste a tu centro de votación y vota. Votar es un derecho, cambiar a Orense es nuestra obligación. Cuento con vosotros. Votas municipales. Votas europeas. Hola, ya lo habéis visto. Acabo de votar. Vosotros tenéis que hacer lo mismo. Está un día estupendo. Salir de casa. Votar. La democracia nos da esta opción. Lo que tú hables quedará dicho. Lo que dejes a los demás ya no será tu opinión. Vota. Vota. Vota.